La Resurrección En el huerto todo hay silencio y brillar del rocío, encima un cielo que va adquiriendo un color zafiro cada vez más claro, habiéndose despojado ya de su azul negro con despuntes de estrellas que durante toda la noche había estado velando al mundo. El alba va empujando de oriente a occidente estas zonas todavía oscuras, como hace la ola durante la marea alta, cuando ésta va avanzando y cubriendo el oscuro litoral y sustituyendo el gris negro de la húmeda arena y de los arrecifes por el azul del agua marina. Algunas estrellitas se resisten todavía a morir y parpadean cada vez más débilmente bajo la onda del azul blanco verdosa del alba de un color gris lechoso, como las frondas de aquellos soñolientos olivos que coronan a ese montecillo poco lejano y luego naufragan, sumergidas por la ola del alba, como tierra que el agua cubre. El cielo pierde sus ejércitos de estrellas, ya solo en el extremo occidente hay tres, luego dos, finalmente una, que se queda a contemplar ese prodigio diario que es la aurora cuando surge, y cuando un hilo de color rosa dibuja una línea sobre la seda de color turquesa del cielo oriental, un suspiro de viento acaricia las frondas y las hierbas diciendo despertaos, el día resucita, pero solo despierta a frondas y hierbas que bajo sus diamantes de rocío se estremecen con un breve susurro acompañado de melodías de gotas que, al caer, se dejan oír. Los pajaritos aún no se despiertan entre el tupido ramaje de un altísimo cipres que parece dominar como señor en su reino. Los guardias, aburridos, temblando de frío, muriéndose de sueño, en varias posturas guardan el sepulcro cuya puerta ha sido reforzada, en los bordes con una gruesa capa de cal como si fuese un contrafuerte. Sobre el color blanco de la capa de cal como sobre del sello del templo golpean las largas ramas del rosal. Los guardias debieron haber encendido alguna fogata en la noche porque hay cenizas y tizones por el suelo. Deben haber jugado y comido pues todavía hay sombras de comida tiradas por el suelo y huesitos pulidos que usaron en su juego a modo de nuestro dominó o a nuestro juego infantil de las canicas jugando sobre un tablero dibujado en el sendero. Luego se cansaron dejaron todo como estaba y buscaron donde poder acomodarse según fuera para dormir o para velar. Donde todavía no hay ni un rayo de sol se asoma el viento de desconocidas profundidades un meteoro lleno de resplandor y el meteoro cual bola de fuego de un resplandor inimaginable desciende surgido seguido de una brillante estela que tal vez no es más que la huella de su fulgor en nuestra retina. Desciende velocísimo hacia la tierra derramando una luz tan intensa aterradora dentro de su belleza que la rosada luz de la aurora desaparece al contacto de esta blanquísima incandescencia. Los guardias levantan espantado sus cabezas porque junto con la luz llega un estampido potente armónico solemne que llena con su sonido toda la creación viene de las profundidades paradisíacas es el aleluya el gloria angélico que sigue al espíritu de Jesús que vuelve a su cuerpo glorioso el meteoro se abate contra la piedra que inútilmente cierra el sepulcro la arranca de cuajo la hecha por tierra paraliza por el terror y el fulgfragor a los guardias puestos como carceleros del dueño del universo y a su regreso a la tierra al igual que había producido un terremoto cuando huyó de la tierra el espíritu del señor produce un nuevo terremoto el quiero del divino espíritu a su fría carne no tiene sonido lo dice la esencia a la materia inmóvil pero ningún oído humano percibe esa palabra la carne recibe ese imperativo y obedece con profundo respiro durante unos momentos nada más debajo del sudario y de la sábana la carne gloriosa se recompone vestida de eterna belleza se despierta del sueño de la muerte regresa de la nada en que estaba vive después de haber estado muerta ciertamente el corazón se despierta y da su primer latido impulsa en las venas la helada sangre que quedaba y inmediatamente crea la medida total de sangre en las arterias vaciadas en los pulmones inmóviles en el cerebro entenebrecido y aporta un nuevo calor salud fuerza pensamiento otro instante y se produce un repentino movimiento bajo la pesada sábana tan repentino que que desde el instante en que él mueve las manos cruzadas hasta el momento en que aparece majestuoso en pie lleno de resplandor con su vestido de inmaterial materia sobrenaturalmente bello y majestuoso con una gravedad que lo transforma y eleva sin anularle su identidad la vista casi no tiene tiempo de captar los momentos sucesivos y ahora la vista lo admira que distinto de como la mente recuerda pulcro sin heridas ni sangre solo resplandeciente con el resplandor de la luz que mana a chorros de las cinco llagas y resuma por todos los poros de su epidermis cuando da el primer paso y al moverse los rayos que irradian las manos y los pies lo aureolan de heces de luz desde la cabeza nimba con un halo constituido por las innumerables pequeñas heridas de la corona que ya no manan sangre sino solo fulgor hasta el borde del vestido cuando abriendo los brazos que tenía juntos en el pecho descubre la zona de luminosidad vivísima que pasa a través del vestido encendiéndolo con un sol a la altura del corazón entonces realmente es la luz que ha tomado cuerpo no la pobre luz de la tierra no la pobre luz de los astros no la pobre luz del sol es la luz de Dios todo el fulgor paradisiaco reunido en un solo ser un fulgor que le da a sus inconcebibles azules como pupilas sus fuegos de oro como cabellos sus candores angélicos como vestidos y coloridos y todo lo que constituye y no es descriptible con palabra humana el supraeminente ardor de la santísima trinidad que anula con su potencia ardiente todo fuego del paraíso absorbiendolo en sí para generarlo nuevamente en cada instante del tiempo eterno corazón del cielo que atrae y difunde su sangre las innumerables gotas de su sangre incorpóreas los bienaventurados los ángeles todo lo que constituye el paraíso el amor de Dios el amor a Dios todo esto es la luz que es el Cristo resucitado que constituye el Cristo resucitado cuando se mueve viniendo hacia la salida y la vista puede ver más allá del fulgor entonces aparecen ante mi vista dos luminosidades hermosísimas sólo comparadas como estrellas con el sol una hacia adentro y otra hacia afuera de la puerta postradas en acto de adoración a su Dios que pasa envuelto en su luz expirando beatitud con su sonrisa y sale abandona la fúnebre gruta y vuelve a pisar la tierra la cual se despierta de alegría y resplandece toda en su rocío en los colores de las hierbas y los rosales en las infinitas corolas de los manzanos que se abren por un prodigio al recibir los primeros rayos del sol que las besan y ante la presencia del sol eterno que bajo ellas camina los soldados se han quedado paralizados donde estaban las fuerzas corrompidas del hombre no ven a Dios mientras que las fuerzas puras del universo las flores las hierbas los pájaros admiran y veneran al poderoso que pasa nimbado con su propia luz y rodeado de un nimbo de luz solar su sonrisa la mirada que deposita en las flores en las frondas o que se alza al cielo sereno hace aumentar la belleza de todo y más suaves y teñidos de un esfumado sedoso colorido rosáceo aparecen los millones de pétalos que forman una espuma florecida sobre la cabeza del vencedor y más vivos aparecen los diamantes del rocío y más azul el cielo que refleja sus ojos refulgentes y más festivo el sol que pone pinceladas de alegría en una nubecita movida por una brisa ligera que viene a besar a su rey con fragancias arrebatadas a los jardines y caricias de pétalos sedosos Jesús alza la mano y bendice luego mientras cantan más fuerte los pájaros y más intensamente el viento perfuma desaparece de mi vista dejándome en un gozo que borra hasta los más leves recuerdos de tristeza y sufrimientos y las más leves vacilaciones sobre el mañana Jesús resucitado se aparece a su madre la virgen está postrada con el rostro en tierra parece un pobre ser abatido parece esa flor de que ha hablado esa flor muerta a causa de la sed la ventana cerrada se abre bruscamente y bajo el primer rayo del sol entra Jesús María que se estremeció con el ruido y que levanta la cabeza para ver qué ráfaga de viento ha abierto las hojas de la ventana vea su radiante hijo hermoso infinitamente más hermoso que cuando todavía no había padecido la pasión sonriente vivo más luminoso que el sol vestido con un blanco que parece luz tejida y se le ve avanzar hacia ella María se endereza sobre sus rodillas y juntando sus manos sobre el pecho en cruz habla con un sollozo que es risa y llanto señor dios mío y se queda extasiada al contemplarle las lágrimas que bañaban su rostro se detienen su rostro se hace sereno tranquilo con la sonrisa y el éxtasis pero Jesús no quiere ver a su madre de rodillas como una sierva y la llama tendiéndole las manos de cuyas llagas salen rayos que hacen más luminoso su cuerpo glorioso madre y no es esa palabra afligida de las conversaciones y despedidas anteriores a la pasión ni el lamento desgarrador del encuentro en el calvario y de su último suspiro es un grito de triunfo de alegría de victoria de liberación de fiesta de amor de gratitud y se inclina hacia su madre que no se atreve a tocarle y le pone sus manos bajo los codos doblados la pone de pie la estrecha contra su corazón y la besa oh entonces comprende María que no es una visión que es realmente su hijo resucitado que es su Jesús su hijo quien la sigue amando como hijo y con un grito se le echa al cuello le abraza le besa entre lágrimas y sonrisas le besa en la frente donde no hay más heridas en la cabeza que no está despeinada ni ensangrentada en los brillantes ojos en las mejillas sanas en la boca que no está hinchada luego le toma sus manos besas los dorsos y las palmas en las radiosas heridas y con un impulso repentino se agacha a sus pies retira el vestido resplandeciente que los cubre y los besa luego se pone de pie le mira pero no se atreve a hacer más pero él comprende y sonríe entreabre su vestido muestra el pecho y pregunta y esta llaga mamá no la besas esta que tanto te ha hecho sufrir y que solo tú eres digna de besar bésame en el corazón madre tu beso me borrará el último recuerdo de todo lo que significa dolor y me dará ese gozo que todavía le falta aún a mi gozo de resucitado y toma entre sus manos el rostro de la virgen apoya los labios de ella en la herida del costado del que emanan chorros de vivísima luz el rostro de maría sumergido en ese torrente de rayos aparece auroleado por esa luz besa una y otra vez la herida mientras Jesús acaricia a ella no se cansa de besar parece un sediento que bebe de un manantial y del manantial esté bebiendo esa vida que se le escapaba ahora Jesús habla ha terminado todo madre ahora no tienes más por qué llorar a tu hijo la prueba ha acabado la redención se ha realizado madre gracias por haberme concebido alimentado ayudado en la vida y en la muerte tus plegarias llegaron hasta mí fueron mi fuerza en el dolor mis compañeras en mi viaje por la tierra y más allá de esta tierra conmigo fueron a la cruz y al limbo eran el incienso que precedía al pontífice que fue a llamar a sus siervos para llevarlos al templo que no muere a mi cielo tus oraciones han venido conmigo al paraíso precediendo como voz angelical al cortejo de los redimidos a cuya cabeza iba yo para que los ángeles estuviesen preparados para saludarme como al vencedor que volvía a su reino el padre y el espíritu las han oído y visto y han sonreído como la flor más hermosa pues fueron más melodiosas que el más dulce cántico nacido en el paraíso las han oído los patriarcas y los nuevos santos los nuevos primeros ciudadanos de mi jerusalén y yo te traigo ahora su agradecimiento y al mismo tiempo madre el beso y bendición de tus padres y su bendición y la de tu esposo del alma José todo el cielo canta sus hosanas para ti madre mía madre santa uno sana que no muere que no es falso como el que hace pocos días la gente entonó para mí ahora me voy al padre con mi figura humana el paraíso debe ver al vencedor en su vestido de hombre con el que vencía el pecado del hombre pero luego volveré otra vez debo confirmar en la fe a quien aún no cree y que tiene necesidad de creer para llevar a otros a creer debo fortificar a los pusilánimes que tendrán necesidad de mucha fortaleza para resistir al ataque del mundo luego subiré al cielo pero no te dejaré sola madre ves ese velo aún en mi aniquilamiento quise mostrarte una vez mi poder con un milagro para darte ese consuelo y ahora realizo otro milagro tú me tendrás en el sacramento real como cuando me llevabas en tu seno no estarás jamás sola en estos días lo has estado este dolor tuyo era necesario para mi redención mucho se le irá añadiendo continuamente a la redención porque mucho seguirá aumentando el pecado llamaré a todos mis siervos para que coparticipen de esta redención tú eres la que solo harás más que todos los santos juntos por esto era necesario también este largo abandono a partir de ahora ya no ya no estoy separado del padre tú ya no separada de tu hijo y al tener al hijo tienes nuestra trinidad tú cielo viviente llevarás sobre la tierra a la trinidad entre los hombres santificarás a la iglesia tú reina del sacerdocio y madres de los que creerán en mí luego vendré a llevarte no estaré más en ti sino tú en mí en mi reino para que hagas más bello mi paraíso ahora me voy madre voy a hacer feliz a la otra maría luego subiré a donde mi padre y de ahí vendré a ver a quien no cree madre dame tu beso por bendición mi paz te acompaña hasta pronto y Jesús desaparece en el sol que baja a torrentes del cielo matinal y tranquilo consideraciones sobre la resurrección dice Jesús a María Valtorta las oraciones ardientes de María anticiparon algo mi resurrección yo había dicho al hijo del hombre lo matarán pero al tercer día resucitará había muerto a las tres de la tarde del viernes tanto si calculas los días por su nombre como si calculas las horas no era el alba dominical la que debía verme resucitar en cuanto a horas mi cuerpo había estado sin vida 38 en vez de 72 en cuanto a días habría debido al menos llegar a la tarde de este tercer día para decir que había estado tres días en la tumba pero María anticipó el milagro como cuando con su oración abrió los cielos algunos años antes respecto a la época fijada para dar al mundo su salvación así ahora ella obtiene la anticipación de algunas horas para dar consuelo a su corazón agonizante y yo al rayar el alba del tercer día bajé como sol que desciende y con mi fulgor derretí los sellos humanos tan inútiles ante el poder de un dios con mi fuerza hice palanca para volcar la piedra inútilmente vigilada con mi aparición creé un fulgor que echó por tierra a los tres veces inútiles soldados que habían sido puestos de guardia para custodiar de una muerte que era vida y que ninguna fuerza humana podía impedir que lo fuera mucho más potente que vuestra corriente eléctrica mi espíritu entró como espada de fuego divino a dar calor a los fríos restos mortales de mi cadáver y al nuevo Adán el espíritu de Dios le sopló la vida diciéndose a sí mismo vive lo quiero yo que había resucitado a los muertos cuando no era sino el hijo del hombre la víctima designada para cargar con las culpas del mundo no iba a poder resucitarme a mí mismo ahora que era el hijo de Dios el primero y el último el viviente eterno aquel que tiene en sus manos las llaves de la vida y de la muerte y mi cadáver sintió que la vida volvía a él mira respiro profundamente como un hombre que se despierte después del sueño producido por una enorme fatiga y todavía no abro mis ojos la sangre vuelve a circular todavía poco rápida en las venas y devuelve el pensamiento a la mente y venía de tan lejos mira como un hombre herido y sanado por una fuerza milagrosa la sangre vuelve a las venas vacías llena el corazón da calor a los miembros del cuerpo y las heridas se cierran desaparecen cardenales y llagas la fuerza vuelve y estaba tan herido interviene la fuerza y yo quedo curado me despierto vuelvo a la vida estuve muerto ahora vivo ahora me pongo en pie me quito la mortaja aparto de mí la capa de ungüentos no los necesito para aparecer como belleza eterna como eterna integridad me visto con vestiduras que no son de esta tierra sino que las ha tejido quien es mi padre él que teje la seda de las virginales azucenas estoy vestido de esplendor mi adorno son las llagas que ya no resuman sangre sino que irradian luz esa luz que será el gozo de mi madre y de los bienaventurados y el terror la visión insoportable de los malditos y de los demonios en la tierra y en el último día el ángel de mi vida de hombre y el ángel de mi dolor están postrados delante de mí y adoran mi gloria están mis dos ángeles uno para gozarse en la visión de su custodiado que ahora ya no tiene necesidad de la angelical defensa el otro que ha visto mis lágrimas para ver mi sonrisa que ha visto mi batalla para ver mi victoria que ha visto mi dolor para ver mi dicha y salgo al huerto lleno de capullos de flores y rocío y los manzanos abren sus corolas para formar un arco florecido sobre mi cabeza de rey las hierbas hacen de alfombra de gemas y de corolas a mi pie que vuelve a pisar la tierra redimida después de haber sido alzado sobre ella para redimirla me saluda el primer sol y el viento dulce de abril y la leve nube que pasa rosácea como mejilla infantil y los pájaros entre las frondas soy su dios me adoran paso entre los soldados desvanecidos símbolo de las almas en pecado mortal que no oyen el paso de dios es pascua maría esto sí que es el paso del ángel de dios su paso de la muerte a la vida su paso para dar vida a los que creen en su nombre es pascua es la paz que pasa por el mundo la paz ya sin el velo de la condición de hombre libre completa en su restablecida eficiencia de dios y voy a donde mi madre muy justo es que vaya lo fue para mis ángeles mucho más lo es para aquella que además de custodiadora mía y consuelo mío fue la que me dio la vida antes incluso de volver al padre con mi figura humana glorificada voy a mi madre voy con el fulgor de mi figura paradisíaca y con mis gemas vivas ella me puede tocar ella puede besarlas porque es la pura la hermosa la amada la bendita la santa de dios el nuevo adán va a donde la nueva eva el mal entró en el mundo a través de la mujer y la mujer lo ha vencido el fruto de la mujer ha desintoxicado a los hombres de la baba de lucifer ahora si ellos quieren pueden salvarse ha salvado a la mujer que tan frágil quedó después de la mortal herida y después de a la pura a la que por derecho de santidad y maternidad es justo que vaya el hijo de dios que presentó a la mujer redimida a la que es cabeza representante de todas las femeniles criaturas a que ha venido a liberar a la presa de la lujuria para que les diga a ellas que se acerquen a mí para curarse que tengan fe en mí que crean en mi misericordia que comprende y perdona que para vencer a satanás que atormenta su carne miren a mi carne adorada con las cinco heridas no no dejo que ella me toque ella no es la pura que puede tocar sin contaminar al hijo que vuelve al padre mucho debe purificar todavía con la penitencia pero su amor merece este premio ella ha sabido resucitar por su voluntad del sepulcro de su vicio extrangular a satanás que la tenía apresada desafiar al mundo por amor a su salvador ha sabido despojarse de todo lo que no fuera amor ha sabido ser solo amor que se consume por su Dios y Dios la llama María oye cómo responde Rauní en ese grito está su corazón a ella que lo ha merecido le doy el encargo de ser la mensajera de la resurrección y una vez más sufrirá el escarnio leve escarnio como si delirara pero no le importa nada a María Magdalena a María de Jesús el juicio de los hombres me ha visto resucitado y ello le produce una alegría que calma todo otro sentimiento ves como amo a quien fue culpable pero quiso salir de la culpa ni siquiera es a Juan al primero que me aparezco me aparezco a la Magdalena Juan había recibido ya de mí el grado de hijo podía recibirlo porque era puro y podía ser hijo no sólo espiritual sino también dador y receptor a la pura y de la pura de Dios de los cuidados o necesidades que están obligados a la carne que están ligados a la carne Magdalena la resucitada a la gracia tiene la primera visión de la gracia resucitada cuando me amáis hasta el punto de vencer todo por mí yo tomo vuestra cabeza y vuestro corazón enfermos entre mis manos traspasadas y suspiro en vuestro rostro mi poder y os salvo os salvo amados hijos y de nuevo aparecéis hermosos sanos libres felices volvéis a ser los amados hijos del señor hago de vosotros los portadores de mi bondad en medio de los indigentes seres humanos aquellos que les dais a ellos testimonio de mi bondad para convencerlos de ella y de mí tened 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 fe tened fe en mí tened amor no temáis que os infunda seguridad en el corazón de vuestro Dios todo lo que ese corazón ha padecido para vosotros para salvarlos y tú pequeño Juan María Valtorta sonría después de haber llorado tu Jesús ya no sufre ya no hay ni sangre ni heridas sino que hay luz 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 y alegría y gloria que mi luz y mi alegría estén en ti hasta que llegue la hora del cielo llorado y y y y y Gracias por ver el video